Música Pues, aquí estamos otra vez Enredados como ayer En el mismo laberinto Como en un juego cruel Entre las garras del destino Ves, yo quisiera alguna vez Comprender lo que querés Para mí somos un misterio Una interrogación Objeto oscuro Del deseo Tantas veces te busqué Tantas veces te encontré Y otras tantas Vos me fuiste Tantas veces te mentí Sin contarlas que omití Que fue triste Ves, yo te digo que esta vez Es la última después Me las pico para siempre Yo sé que me gustas Lo quiero más Tantas veces te busqué Tantas veces te busqué Tantas veces te encontré Y otras tantas veces te busqué Vos me fuiste Tantas veces te mentí Sin contar las que omití Que fue con triste Ves, yo te digo que esta vez Ves, yo te digo que esta vez Es la última después Me las pico para siempre Yo sé que me gustas No quiero más Ser tu juguete Ser tu juguete Ser tu juguete Ser tu juguete Yo te digo que esta vez Es la última después Me las pico para siempre Yo sé que me gustas No quiero más Ser tu juguete Ser tu juguete Ser tu juguete Gracias.